Alfonso Durazo Montaño, oriondo de Sonora, es el hombre que ha estado más cerca de tres presidenciables. Fue secretario particular de Luis Donaldo Collosio y posteriormente de Vicente Fox durante los primeros cuatro años de su administración. Sin embargo, en el 2004 renunció y dirigió fuertes críticas hacia la administración de Fox por intentar promover a Marta Sagún como sucesora en la presidencia. Luego de su paso por el PRD se unió a las filas de Morena, donde se ubicó entre los hombres más cercanos al actual presidente, quien lo escogió como el encargado de la seguridad en el país. En abril del 2019, el presidente López Obrador aseguró que ese mismo año la inseguridad se vería reducida cuando los programas sociales beneficiaran a toda la población. Sin embargo, el 2019 cerró como el año más sangriento de la historia de México, registrando 35.628 decesos violentos y aún falta hacer el balance del 2020. Alfonso Durazo, quien ocupó el cargo de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, nunca fue tan optimista, pero presumía avances. No, sería irresponsable asumir que en seis meses va a cesar la violencia. Es un problema estructural, es un problema crónico, es un problema histórico. Tenemos que asumirlo con una perspectiva de mediano plazo. Bajo la gestión de Alfonso Durazo, en el país se registraron 65.574 muertes violentas. En su último informe de seguridad, el funcionario reconoció que hay un incremento del 1% y el 0.4% en los homicidios y feminicidios respectivamente, esto en relación al año anterior. Es que se decía que no funcionaba la Policía Federal y entonces se sustituye con la Guardia Nacional, se triplica el número de elementos y las cosas sigan, pues vamos a poner, si se permite, pues en todo caso igual. La Guardia Nacional lleva un avance del 56% respecto al despliegue en 266 regiones distribuidas en las 32 entidades del país. La mayoría de sus integrantes son militares. A pesar de las críticas de la administración a la militarización en otros sexenios, el pasado 11 de mayo se emitió un decreto por el cual las Fuerzas Armadas podrán efectuar tareas de seguridad hasta el 2024. Los policías no quieren ser militares y los militares tampoco quieren ser policías. Luego entonces la Guardia Nacional nace herida de muerte. Pero la Guardia Nacional no es quizá la única decisión fallida. Durante el encargo de Durazo, otro hecho que puso en duda la estrategia de seguridad fue el culiacanazo, donde las autoridades liberaron a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, tras un operativo en Sinaloa. Habría sido fácil recurrir a un combate de exterminio y al final de cuentas habríamos ganado. Pero, ¿a qué costo? Un tropiezo táctico no invalida la estrategia de seguridad. A pesar de la crisis de violencia que se vive en algunas entidades como Guanajuato, que ocupa el primer lugar de homicidios dolosos, o la masacre de la familia LeBarón en Bavispe, Sonora, Durazo ha destinado meses para la construcción de su futuro político. Es de bien sabido por mucha gente que desde hace más de dos, tres meses, Durazo, lo que estuvo yendo al estado de Sonora y reuniéndose con empresarios y trabajando en construir una carrera política, su siguiente paso a la política, que son las elecciones en el 2021. No puede ser posible que el responsable de la seguridad, cuando son asesinados 75 mil mexicanos, ahora quiera pasar de ahí a ser el gobernador de Sonora. Me parece completamente un abuso de autoridad. Hace unos días, Alfonso Durazo presentó su renuncia al gabinete para entrar de lleno a su campaña. En su lugar designaron a Rosaicela Rodríguez, la primera mujer en estar al frente de la seguridad en el país y, dicho sea de paso, cercana al presidente López Obrador. Y estoy seguro también que la historia, que es insobornable, insobornable, más allá de las opiniones de coyuntura, terminará siendo generosa con nosotros por nuestro desempeño en el ámbito de la seguridad. La pregunta es, ¿será generosa como la justicia que claman las víctimas? Mega Noticias TBC, Alejandro Piñón.